Cuando llega la despedida, en la murga, no hay ni pena ni tristeza. Se agarrita el mundo donde ya se aleja, hasta el próximo carnal. Y la muestra fue a lo que hemos disfrutado, y basta que lo hemos logrado, porque fue el suelo de malo de los pibes en el mundo. Con violencia fantasía, junto a mi amigo y las mascotas, y junto a cuatro votos propios latinos. Ahora sí, los pibes ya se admitirán, los pibes y quedan presentes en el periodo de todo el tanto. Los pibes agradecidos a cada uno de ustedes por los apuntos de la surpresa, y me dicen, ¡buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta viernes! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!